31 de diciembre, domingo en la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, del Evangelio según San Lucas capítulo 2 de los versículos 22 al 40. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, los llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado, piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado al Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu sirviente muera en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación que has dispuesto ante todos los pueblos como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, la madre, Mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Era de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido con su marido siete años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Hoy entonces en esta fiesta de la Sagrada Familia vemos a un esposo, José, a una esposa, María, unidos en el amor y un amor que es fecundo, un amor que da fecundidad. Eso debe ser el matrimonio, eso debe ser la familia. Un esposo o una esposa que sean fecundos. Y fecundos es que tengan la capacidad de procrear hijos, pero si no pueden por alguna circunstancia, la fecundidad también es hacer la voluntad de Dios. Indudablemente José no es el que fecunda a Jesús, pero si es fecunda la relación en la crianza, en hacer la voluntad del Señor, en hacer la voluntad de lo que Dios les manda. Ahí es fecunda la relación entre María y José y es así que debe de ser fecunda. Cualquier relación debe ser fecunda en el cumplimiento de la voluntad. Y tiene que haber una relación con Dios que y es en torno al templo que puede representar al mismo Dios o la reunión de la comunidad, una comunidad que se congrega. Entonces, Simeón, Ana también nacen parte de la comunidad. Es una pareja fecunda, creciendo la voluntad de Dios en una relación continua con Él, en medio de una comunidad y que permiten que la comunidad participe de los dones, de las gracias que Dios les ha dado, como son Simeón y Ana y se ven en este Evangelio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Un cordial saludo en Cristo Jesús. Me encomiendo a sus oraciones y les deseo que este fin de año sea maravilloso y que el año que vamos a recibir sea fecundo para todos ustedes en la gracia y el amor de Dios.